Música Hola hola que tal sean bienvenidos sean bienvenidas una semana mas a Ras de lona puerta prohibida Soy Carlos Raider y como de costumbre me encargaré de llevar a cabo esa ya casi tradición de Ras de lona De narrar y hablar un poco de Impact Wrestling en este programa que recordamos una vez mas Tratamos de pasar no por encima sino de meternos dentro de la boca del lobo de esas empresas Que a veces tienen menos foco dentro del podcast y que nos gusta también tratar como es por ejemplo Ring of Honor, NWA, New Japan Strong o las empresas de México Y por eso pues vamos a dedicar un programa mas esta semana a estas empresas Que como es habitual arrancaré hablando de Impact Wrestling Que tiene un par de noticias que me gustaría comentar antes de hablar del show Pequeñas noticias primero y menores Impact Wrestling ha lanzado un VHS de Islamiversary que se agotó enseguida Y esto lo digo simplemente por el hecho de que me gusta que estén tratando de hacer nuevos tipos de merchandising Y aprovecho así para decir por favor actualizar la Impact Eurostore Porque obviamente yo si quería ese VHS no podía comprarlo Porque Impact tiene una cosa muy divertida y es que tienes una Eurostore Y tienes la Impact digamos la tienda normal ¿no? El Shop Impact Pues tú si eres de Europa no puedes comprar el Shop Impact porque tienes la Eurostore Pero si la Eurostore no la actualizan no puedes comprar cosas de Impact O sea Uff, terrible, terrible Pero bueno Aparte de eso quería hacer una noticia De que van a llegar nuevos sponsors a Impact Wrestling Según ha parecido filtrarse más o menos Gracias a uno de los últimos directos de Impact Wrestling El del otro día en YouTube donde se estaba emitiendo el Impact semanal para los YouTube Insiders Ya sabéis que se puede ver a través de la plataforma si pagas y eres un suscriptor de estos premium Y durante la última noche se anunció mediante los comentarios de la cuenta oficial Que dos nuevos sponsors o patrocinadores grandes llegarán pronto a Impact Wrestling Lo cual sumado a este Past Blue Ribbon La cerveza que ya patrocinaba Cardona, Mayers y el resto del mayor podcast Y que también serán los encargados de patrocinar ese EPWF Throwback Throwdown 2 Que tendremos próximamente en Impact Plus Pues también van a llegar dos nuevos patrocinadores Lo cual garantiza lo primero dos cosas Uno, una inyección de dinero importante para Impact Que ya sabemos que aunque tuviera mucho dinero Porque Anthem es la empresa dueña y son los dueños del canal Y podían inyectar mucho dinero Al fin y al cabo no iban a dar todo el dinero a Impact Y ahora con estas dos nuevas marcas digamos que se van a apostar por Impact Pues va a garantizar ese dinero Que a lo mejor acaba terminando en contratos para Cardona, Morrissey Los luchadores que vienen de WWE o Ringo Fonor Y tienen un caché bastante alto y podrían recalar en la empresa Veamos a Luz Brisco, a Adam Scher, a Keith Lee Muchas caras que podrían aparecer mediante esto Y sobre todo lo que para mí me parece más importante Es dar más importancia a este Impact Patrocinadores que sean grandes Que digas, ostras, se está apostando por Impact Se está haciendo un buen trabajo con sus luchadores Con sus luchadoras, con sus shows Están poniendo el foco en Impact Y eso está muy bien porque considerará así la propia gente dentro del backstage Que es buena idea quedarse Tenemos próximamente renovaciones importantes que intentar cerrar Como es la de Josh Alexander, por ejemplo Y yo creo que va a suceder, evidentemente O la de Deona Purrato Y que al fin y al cabo con estos nuevos patrocinadores Una inyección de dinero, de moral Va a ser muy positivo para Impact Así que estas pequeñas noticias que quería comentar Para meternos ya directamente al análisis del show Después de que la semana pasada tuviéramos ese especial de Thanksgiving Wrestling House 2 Que mucha gente ha criticado porque ha tenido muy poco rating Pero sabemos que en acción de gracias Pues la gente no sintoniza este tipo de cosas Y por eso decidieron hacer este show un poco más especial Y que además casi nadie ya sigue Impact mediante televisión Gracias a Impact Plus y a los YouTube Insiders Así que no hacía falta directamente entrar en este análisis Porque es algo que ya sabemos bastante Pero bueno, vamos a hablar de este show que arrancaba con Matt Cardona Haciendo una gran promo Hablando sobre lo cerca que ha estado en todo momento De ser campeón o el aspirante al título Ya sea contra Moose, ya sea contra Morrissey Y aparece Moose y hace una espectacular promo Demostrando una vez más ser uno de los luchadores más en forma de todo el mundo seguramente Una promo que recordó a esa promo post Bound for Glory Rompiendo totalmente esa cuarta pared Y hablando de WWE y del pasado de Matt Cardona Al cual le da todo ese crédito por todo lo que ha conseguido Pero dice que al fin y al cabo solo va a ser siempre un midcarder Que es como lo ha visto todo el mundo Y nunca va a ser ese main eventer Tienen ahí un pequeño careo que acaba en un brawl Donde participan Eddie Edwards y William Morrissey Y se anuncia como main event ese combate por parejas entre los faces y los heels Creo que esta es una muy buena promo por lo que significa Tener a dos luchadores que tienen que demostrar En todos los aspectos, en todas las facetas Ser main eventers para Impact Sobre todo en el caso de Matt Cardona Que aunque lleve muy poco en la empresa Sabemos que tiene todo lo necesario Se lo dice Moose Pero que al fin y al cabo siempre le van a ver como un midcarder Ya va a ser el momento de demostrarlo 2021 ha sido un año totalmente increíble para él En GCW, en Impact, en Redes En todas las indies en las que he ido apareciendo y consiguiendo más títulos En el mayor pod wrestling O sea, ha sido genial para Matt Cardona el año Y ahora solo tiene que certificarlo Afianzándose en el main event de Impact Wrestling Yo creo que con un rival como Moose Que se lo ha puesto todo muy fácil Me parece que va a funcionar bastante bien para un Cardona Y eso también ayuda por supuesto a Moose Que se establece como ese campeón Gil que apetece ver Contra un face que está over Pese a que, como ya dije, quiero ver a Cardona Hill Creo que hace falta tener algún top face junto a Eddie Edwards Y o sea, Alexander y Cardona se está amoldando muy bien Así que se está estableciendo una, digamos Una ventana a que nuevos luchadores estén dentro del main event Como son Morris, como son Cardona Como es Jonah quizás Y que creo que pueden funcionar bastante bien Luego en el show pues tuvimos más cosas de Cardona evidentemente De William Morris y de Moose Teniendo alguna promo en Backstage, etc Pero el siguiente combate que tuvimos Y que fue realmente el opener del show Fue Chris Sabin contra Matthew Ridwold Un combate que acostumbrados a que los openers de Impact Fueran tan potentes Supo un poco a poco, valga la redundancia Por el simple hecho de que la atención en realidad La focalicé yo y creo que todo el mundo En una de un apurazo que volvía a Impact Wrestling Para estar en comentarios con Matt Stryker y con Dilo Brown Y la verdad es que se llevó eso toda mi atención Porque la química entre Matt Stryker y de una apurazo Es impresionante Imagino que tendrán una buena amistad detrás de cámaras Porque eran muy divertidas las pullas que tenían entre ellos Los momentos Por ejemplo, hay un momento que hace un tornado tag Un tornado DDT, perdona Chris Sabin Y le dice Matt Stryker a de una apurazo Oh, ese es el finisher de Mickie James ¿Verdad de una? Y le dice ¿Cuál es el punto? ¿Sólo quiere hacer una comparación? No Genial, ese momento entre De una apurazo y Matt Stryker Que obviamente se perpetuó durante todo el programa Le dijo Me has llamado D Y dice Perdona, perdona No era lo que quería hacer Y dice No, tú y yo no somos amigos Bueno La cuestión es que el combate Obtúo la victoria a Chris Sabin Matthew Redwell Que acaba a mí sin comentarme demasiado Pero es que sí que me gusta la faceta de estar un poco en la sombra de De una apurazo Y la semana que viene tendremos a De una apurazo junto a Matthew Redwell contra Chris Sabin Y Mickie James Ya que De una intentó darle la victoria a Redwell Pero esto no le salió muy bien Mickie James apareció para atacar y tener un brawl que generó mucho, mucho hit entre el público Me gusta que esté funcionando también ese de una apurazo contra Mickie James Y que lleva ese combate intergender mixed attack team la semana que viene Sabin continúa venciendo Lo cual está bien James y Puracho siguen con esa confrontación para el 8 de enero Lo cual está muy bien Y creo que se está creando ese aura de combate especial que ya tuvo en Bound for Glory El de una apurazo contra Mickie James En ese capítulo número 2 Luego tenemos un segmento en el que todas las luchadoras van a pedirle a Scott Amor Estar en el Ultimate X de la semana que, bueno, de Hard to Kill de mujeres Que la semana que viene anunciará a sus participantes Ya sea mediante él o mediante Gail Kim Porque yo creo que este personaje que es Scott Amor, un poco estresado Va a acabar delegando Y entonces, es una idea que tengo, ¿vale? No digo que sea así Yo creo que va a acabar delegando responsabilidades Y me gustaría que fuera con Gail Kim La verdad, como faceta de cara de visión femenina O bien con Rockstar Spaz También conocido como Drake Maverick El cual ahora que no tiene contrato Podría volver a Impact Wrestling Y creo que sería un buen personaje de autoridad No funciona en 205 Live Pero creo que podría funcionar bastante bien aquí en Impact Wrestling Y ya lo hemos visto en esa faceta De ser manager y ayudante de la dirección Bajo las órdenes de Dixie Carter Así que me gustaría tenerlo ahí Pues este segmento en el que aparecieron Alisa Edwards, Chelsea Green Y que anteriormente había anunciado ese Rachel Erin Contra Savannah Evans Que veremos después También apareció Jay Vidal Para pedirle a Scott Amor Una segunda oportunidad en Impact Tras que ser vapuleado por Eric Young Este acepta Y le ofrece un combate contra Jonah El debutante Jonah Que venció rápidamente En un combate En el que vimos demoler Una vez más A su rival Jonah Que me parece que está Llegando con los pies No sobre el suelo Sino sobre el cielo Porque está flotando sobre Impact Se le ve tan natural O sea es toda una estrella Que todavía Seguimos preguntándonos ¿Cómo no pudo triunfar en WWE? ¿Y por qué le despidieron? Gracias a este Digamos Cambio de imagen Que ha tenido NXT Cambio de todo De rumbo En el que no tenían hueco Para un Jonah Que evidentemente Va a triunfar en Impact Se carga con un genial splash A Jay Vidal Y luego tiene una muy buena promo Diciendo que quiere ir obviamente a por Moose Por eso le encaro En Battle of the Valley En New Japan Lo cual muy bien Porque se abre de nuevo Esa puerta prohibida Y que después de vencer a Alexander Irá a por Moose O sea un buen segmento Para seguir introduciendo a un Jonah Del cual tenemos por fin Esas primeras palabras Vemos como Jonah Es toda una bestia Que vendió muy bien Jay Vidal La verdad es que un chico que Últimamente Está saliendo un poco más Un hombre a relucir Estuvo en LA Fights por ejemplo Y que creo que Que podría tener a lo mejor Algún hueco en el futuro en Impact Ahora no lo acabo de ver Pero quizás en un futuro Y que vemos a ese Jonah Que demostra ser Ese Bronson Raid Que todos veíamos como campeón de NXT O como veíamos a Keith Lee O Karrion Kross Una pena que ellos no funcionaran Pero aquí yo creo que Tenemos por lo menos hueco Para Jonah Más adelante en el show Tuvimos ese Rachel Ehring Contra Savannah Evans Del que ya había hablado anteriormente Un combate que funcionó bien Que una vez más Tuvimos esas interferencias De Tasha Steel De Jordan Grace Un combate que ya habíamos visto antes En el que Rachel Ehring Ahora obtuvo la revancha Venciendo a Savannah Evans No quedó muy claro Porque Scott Amor En un segmento anterior Dijo que quizás La que ganara este combate Estaría en el combate De la Ultimate X Pero no se volvió a comentar Ni en comentarios Ni en posteriores anuncios Del show Así que no queda muy claro Si Ehring estará en ese combate Yo apuesto a que sí Se vio muy bien a Savannah Evans Mucho mejor que a Rachel Ehring La cual Me vuelve a pasar Algo que ya comentaba Días atrás Y es que A veces nos da muy buenos combates Como pasó en Knockouts Knockdown Que dije Es una sin duda De las MVP del show Y luego Esas semillas No acaban de florecer del todo Germinan Pero no florecen Diría yo Porque Vimos en Savannah Evans Que es muy buena Que vemos como Del German suplex Se pasa al Butterfly suplex Como te hace Cualquier tipo de Counter Es muy buena Savannah Evans Le falta mucho por mejorar Pero es muy buena Tiene potencial Pero ese potencial Que se le ve a Rachel Ehring No me acaba de convencer Una Ehring que también Quizás su estado actual Digamos Social O psicológico No es el mejor Vimos unas declaraciones De ella Hace no mucho Donde decía que por favor Dejaron de compararla Con su padre Lo cual Le hacía sentir incómoda Y al fin y al cabo Es normal Porque El peso de un apellido Lo hemos comentado muchas veces Pues hay que cargarlo En los hombros Lo hemos dicho De muchos luchadores Y luchadoras No solo de Impact Sino de todo el mundo Del wrestling Y aquí el Ehring Que le falta brillar ese poquito Veremos a ver Si finalmente Se anuncia la semana que viene Pero bueno Evans Es una luchadora Muy joven Que todavía tiene Mucho que mejorar Pero ya tiene esos looks Tiene esa calidad A la hora de decir Anda Detallitos que va teniendo Sobre el ring Tiene estilo Y de hecho creo que Ayuda Que esté rodeada De luchadoras como Tasha Luchadoras como Jordan Grace Porque creo que Que puede mejorar bastante Me sigue generando Esas dudas Rachel Ehring Pero veremos Más adelante Que es lo que pasa Con ella Luego también tuvimos Un combate por parejas Entre Violent by Design Con Doring Y Diner contra Swan y Willy Mac Un combate Que sirve un poco Para fortalecer Esa división por parejas Que decía Que se había visto Bastante lastrada Durante las últimas semanas Y tenemos la victoria Para Swan y Mac Lo cual una vez más Me deja un poco desconcertado Por ese buqueo 50-50 De Van ganando otra vez De nuevo Violent by Design Ganan a Gizia Reino Pero luego Pierden a primeras de cambio Con Rich, Swan y Willy Mac Yo creo que simplemente Quieren dejar a parejas Que van teniendo opciones De retar en algún momento Y sobre todo Necesitan parejas faces Luego tuvimos De este segmento Un momento En el que después De la victoria De Swan y Mac Aparece Eric Young A atacar Obviamente Desde fuera del ring A Swan Y a su compañero Y Gizia Reino Aparecen para hacer El salve de nuevo Lo que nos deriva Que la semana que viene Tengamos un combate Street Fight Entre Reino y Eric Young Un capítulo Que espero que se cierre ahí Ya lo he pedido muchas veces No sé si me harán caso Pero creo que se debería Cerrar ahí Y de nuevo Fortalecer la división Por parejas Quizás apostar 100% por Swan y Mac Que están en un momento Muy bueno De forma Vemos que van como A dos o tres marchas Por delante Del resto de sus rivales En los combates Tienen esa agilidad Esa técnica Tienen Un No sé Una conexión especial Dentro del ring Y también con el público Que se demuestra Cada vez que aparecen Cada vez que hacen sus spots Yo creo que Las secuencias que tienen Dentro del ring Aunque las veamos mil veces Van a seguir encantándonos Así que Considero que habría que apostar Por ellos Y sobre todo Con un Byron by Design Al cual de nuevo Hay que fortalecer Dije muchas veces Que me gustaría ver A Larry D Ahí En ese stable Pero ahora Que parece que vuelve Leonard D No vamos a tenerlo en el stable Que si tiene que De alguna manera Repensar Y darle alguna vuelta Para que funcione Mejor Y sobre todo Teniendo en cuenta Que los Good Brothers Una semana más No han aparecido En fin En fin ¿Qué vamos a hacer? Ya estoy un poco Harto de los Good Brothers Bueno Después de De este combate Que comentaba Bueno Perdona Antes de este combate Que no sé por qué Se me había olvidado Tuvimos un segmento Muy divertido En el que Volvió Teniel Dashwood La cual no estuvo En Bound for Glory Y las posteriores grabaciones Y sí que ha vuelto En estas grabaciones De Turning Point Y le decía A Mason Rain Y a Kalef Que está de vuelta Y dice ¿Qué tal por aquí? Dice Pues hay dos nuevas chicas Que son de Ian De Y dice De Influence Dice No No, no, no Oh vaya Me suena muy parecido Y son también australianas ¿Qué? Y si queda Teniel Dashwood Como Oh Dios mío Tenemos que ir a por ellas No puede haber Otras como nosotras Y pues se encuentra con Obviamente De Inspiration Tienen ahí ese momento De encontrarse Súper bonito De Oh Dios mío Se echaba de menos Oh Dios mío Y tener ese personaje De pijas tontas Que están parecidos Pero a la vez Tienen esos matices distintos Y que les hace unirse Para que semana que viene Tengamos también De Influence Y de Inspiration Ojito Contra Decay al completo Rosemary Habok Black Taurus Y Grace Steve Buen combate El que nos espera Semana que viene En ese multitag Y después de este combate Tuvimos un pequeño segmento En el que Rohit Rayu Y Raxin Se confrontan con Johnny Sjunger Y Hernández Después de que no fueran Invitados a Resley House Y vuelve a aparecer Lawrence D ¿No? Que antes he dicho Leonard Perdón Lawrence D Interrumpe ahí Como siendo Ese galán ¿No? El galán Le diría yo Este personaje Diciendo que Obviamente Él no tenía Ese Cacheo Ese nivel ¿No? Para aparecer En Resley House Y acaba Teniendo Un reto Para Rohit Para la semana que viene Así que imagino Que será en BTI Vuelve Lawrence D Larry D Totalmente cambiado Ya no es el personaje De triple XL Ahora será con Este personaje Lawrence D Que habíamos En Resley House Y ahora parece ser Que es lo que veremos También en pantalla Y luego Finalmente En el main event Del show Tuvimos ese Moose y Morrissey Contra Cardona Y Eddie Edward Un combate Que fue para mi Lo mejor del show Porque vimos Como los cuatro Están bastante Overestablecidos Como decía Al principio del show Donde vimos A un Cardona Que está Sobresaliente En el ring Creo que ha mejorado Mucho este año Esa motivación La ha hecho Buscar unas maneras De entender La psicología De sus rivales De su propio personaje Con un nuevo Moose set Y luego también Obviamente Siempre que vemos A Eddie Sobre el ring Es un placer Y con dos luchadores Con los que tiene Especial química Como son Moose y Morrissey Así que Genial Como se entendió Esta rivalidad Dentro del combate Cardona Acaba venciendo Con un roll up A Moose Lo cual de nuevo Es desconcertante Porque tenemos a Cardona Perdiendo contra Morrissey Pero luego venciendo a Moose No me gusta Mucho eso Pero bueno Estamos acostumbrados De que suceda En el mundo del wrestling Y De alguna manera Ese Moose Que seguía diciéndole A Morrissey Que él será El primer luchador Al que dará La oportunidad titular Cuando gane A Cardona Etcétera Una vez gana A Cardona Morrissey Ya no se cree más Las palabras de Moose Y le ataca Con una big boot Con lo que cerramos Impact Creo que este combate Y este segmento Fueron muy buenos Porque ayudaron A crear esa atmósfera Que de alguna manera Necesaria Y que nos planteaba Las dudas De ¿Será Morrissey Que luche Contra Moose? ¿Contra quién enfrentará A Morrissey? ¿O será Cardona Contra Moose? Que era lo esperado Pero no tendremos Una triple amenaza De esa manera La victoria de Morrissey Contra Cardona Se ve aquí reflejada La victoria de Cardona En el final de este show Más la victoria Que deberían haberle dado En Turning Point Se ve reflejada Y los dos Se convierten aspirantes Al título En esa lucha contra Moose Creo que la química Va a ser el elemento Esencial De ese combate Que después de que Moose haya sido Uno de los mejores del año Dando grandes combates Contra el último De The Edwards Contra Chris Sabin Contra Kenny Omega Contra Ritzwan Creo que es muy importante Que este combate Siga funcionando Porque yo sé Alexander ahora mismo No ha aparecido Porque está a otras cosas Y tienes que seguir creando Esas caras ¿No? Porque después de un Alexander Que todo el mundo Queríamos ver en la órbita Del main event Tenemos que ir creyéndonos Cada vez un poquito más A estos luchadores Que sin duda Van a dar un main event A la altura O eso es lo que todos Esperamos Ganas de ver Ese Hard to Kill Les de Cardona Contra Eddie Contra Moose Ganas de ver La semana que viene Impact Después de que Nos hayan vendido bien Algunas de estas luchas Y rivalidades Así que Yo creo que Impact Ha hecho un buen trabajo Nos quedan solo Un par de shows Este año Ya lo comentaba Con Alessandro Lo demás era Best of 2021 Estaba ya pensando En lo otro Porque lo otro Será el especial De EPWF Throwback Throwdown 2 En el que Ya ha sido anunciado Que será Como este show Que hubo el año pasado De personajes De territorio Empresa de territorios De los años 80 Así que Muchas ganas De ver Que sucede En los próximos impacts Y como se van Creando esas historias Para Hard to Kill Que de momento En el Ultimate X Match De una furrazo Contra Mickey Y Matt Cardona Contra Moos Contra William Morrissey Están acertando Y mucho Muy buenas Pay Per View Hard Times 2 Así que si queréis Verlo Si tenéis ganas De verlo Podéis pedirlo Por Fight TV O otras opciones Pero eso No habrá Esta semana En WWE Quizás Hagamos Una Revisión De Hard Times 2 La semana que viene Dentro del espacio En WWE Power Y podamos hacer Episodio En WWE Power También No sé Cómo Lo puede armar Pero bueno Ya Eso es un problema Para el King del Futuro Esta semana Tenemos bastantes cosas Que hablar De New Japan Strong Tenemos El último show De la gira New Japan Showdown Tenemos Grabaciones La semana que viene De la gira Nemesis New Japan Nemesis Tenemos Que más así La previa Del próximo episodio De Strong Y también Un caso de COVID ¿Por qué no? Porque todo esto Tiene que ser La mezcla Perfecta Tiene que ser Toda la actualidad En fin En principio Vamos a empezar Con La revisión Del show Del pasado 27 de noviembre De New Japan Strong Que fue el último Concluía así La gira New Japan Showdown Grabado el 17 de octubre De 2300 Arena Y presentaba Un muy buen show Muy buen show Pero el problema Era El formato El formato Yo no estoy Muy contento Con este cambio Creo que lo he ido comentando Poco a poco Pero no estoy muy contento Con este cambio A un formato De casi dos horas Una hora 45 A pesar de que lo puedas Poner a doble velocidad A pesar de que hayan 20 minutos de anuncio Sigue siendo más de una hora Me convencía más El producto New Japan Strong Como menos de una Menos de una hora De duración Un buen producto De wrestling Durante casi toda la hora Era pro wrestling Dedicado en algunos momentos Para promo Pero sobre todo Enfocando Enfocando bien En una hora Aquí en dos Me parece que Se le va un poco De mano Se le va un poco De alcance Pero bueno Es un buen show Pero es una pena Que haya gente Que no vaya a ver El episodio Porque Dura más de la cuenta Como si fuesen Dos episodios Pero no sé Sentimientos encontrados En principio Este fue un Gran show Un gran show De otro De los mejores episodios Que se hayan podido ver De New Japan Strong Y empezamos Con esta serie De desafíos De Alex Cochlin En esta ocasión Contra Jonathan Gresham Y este duelo Lo recomiendo mucho Para verlo Quiero decir Tengo poco que Comentar Porque fue Fantástico Fue No fue Una lucha Donde Tienes Más Donde predominan Más movimientos No Esto es un Un duelo De wrestling Son dos personas Forcejeando Dos personas Peleando Por obtener La delantera Aprovechando Cualquier momento Cualquier error Hay cierto momento En el que A partir de mitad De lucha Empieza Cochlin A trabajarle Las costillas A Gresham Para debilitarle Pero así Gresham Es demasiado Y es un Dolo fantástico Es una gran Demonstración De grappling De pro wrestling En esencia Y Sinceramente Es que No me quiero repetir Mucho Con lo de Recomendar Pero de verdad Deberías Echarle un vistazo Para Sabiendo De lo que es capaz Jonathan Gresham Sabiendo Que es capaz Alex Cochlin Es genial Hay un momento Que es magnífico Que agarra Cochlin A Gresham Y lo levanta Al hombro Así como que No quiere la cosa Después consigue Aplicarle El good Range Suplex Pero Es fantástico Como consigue Lo levanta Como si fuese Nada Como si fuese No sé No un saco De papas Sino como si fuese Una bolsa De pan Sencillo Es fantástico El potencial De Alex Cochlin Y es otra Derrota Para el bueno De Alex Pero No tendremos Que esperar Mucho Para la siguiente Lucha Ya lo comentaremos Después en la previa El episodio La semana que viene El final Es fantástico Es un intercambio De cuentas rápidas Y al final Gresham Toma la delantera Aplica un Lexis Sobre el cuello Para presionar También Los 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 hombros Y a la vez Usa Su peso Sobre las piernas De Cochlin Para llegar A la cuenta De tres Cochlin discute Con el árbitro Pero bueno Luego al final Termina estrechándose Las manos Cochlin Y Gresham En señal De respeto Y fantástico Duelo Fantástico Duelo Para menos De 10 minutos Muy digerible Y muy divertido De ver El siguiente También fue Divertido De su manera A pesar del final Pero Era un choque Entre Tim Firth y Tom Lauloyer Kratos Daniel Royce Isaac Y Jorrel Nelson Contra El Tim Fred Otra vez Fred Roser Y amigo Fred Roser Rocky Romero Carl Fred Y Reynarita Y DKC Esta ocasión Como El orden De episodios Se emitió Se emitió Más o menos Diferente Porque Se emitió El episodio Del 20 De El 20 No Fue El episodio Que coincidió Con Battle of the Valley Que fue el 13 de noviembre Si mal no me equivoco Fue aquel Fue aquel En el que Lauloyer Terminó Rapando El pelo De El pelo De Fred Roser Se lo comió También Y luego Ahora lo lleva En forma De Ahora lleva Todo el pelo De Fred Roser En forma De 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 collar Así como Como No sé De Jefe tribal Y Después A las horas Se emitió Battle of the Valley En el cual Ya Fred Roser Estaba rapado De pelo Pero claro La grabación De Strong Al día siguiente Que es la que Se emitió aquí Las dos luchas Hubiesen sido La progresión lógica Fue 16 de octubre Rapa el pelo Que se emitió El 13 Y ahora Salía por primera vez Roser Con el pelo rapado Pero Dio una casualidad Que va bueno En el pay per view Pues tuvieron que hacerlo El 13 Y entonces Al hacerlo el 13 El mismo día Que se emitía El rapado De pelo De Roser Pues la primera vez Que vimos a Roser Calvo Rapado Fue en el pay per view En Battle of the Valley Por lo tanto Aquí perdía un poco De impacto Aquí era la gracia De oh Vaya Se ha quitado Todo el pelo Va agresivo Y Sí Una lucha Que desde el primer momento Es Fred Roser Yendo a por Tom Laulor En una guerra En una batalla Constante Y Me gusta mucho Que Los duelos 5 contra 5 Es algo que han conseguido Perfeccionar No sé Si es la palabra Correcta Pero sí que Saben jugar muy bien Con ello Team Laulor Han sabido adaptarse Y han sabido hacerlo Un positivo Para New Japan Strong Y esta ocasión Fue una presentación También muy divertida Que pudo verse En ocasiones Hay algún miembro Del Team Laulor Que Bueno Perdón Team Filthy Que queda un poco Más opacado Aquí todos tuvieron Su momento de acción Hasta Dying Limelight Royce Isaacs Y Joel Nelson También tuvieron Su momentito De brillar Con un buen combo De rodillas De German Suplex Y Sí Una lucha Que sirve Para construir Sobre todo J.R. Kratos Como el hombre fuerte El El guardaespaldas Del Laulor Y Rocky Ayudando a Roser También tiene su rivalidad Con Danny Limelight También tiene su rivalidad Con Tom Laulor Roser Contra Laulor Y bueno El resto Un poco De Porque estaban ahí ¿No? Fredrick Narita Y DKC Para rellenar ¿No? Como representante Del LA Dojo Y Amigos de Fred Roser Gente Babyface Pero sí Se pudo ver Parte de La parte buena De todo el mundo Y tuvieron Su Su Momentillo Estuvo bien Para Para hacer Lucy Además Una lucha De 11 minutitos Cosas Es fácil De ver Mucho Spot Muy rápida Muy ligera En la recta final Está la locura ¿No? Entra el intercambio Entra cada uno Al ring Se sucede Gente que aplica Sus movimientos Recibe otro De otro rival Sale Y así Continuamente Al final Queda Bueno Queda Rocky Romero Contra Danny Limelight Pero En el ring Queda peleando Roser Contra Laulor Después De unos instantes Roser Y Laulor Terminan fuera ¿No? Y Rocky Detiene Un tornado DGT Es magnífico El tornado DGT De Danny Limelight Saltando desde Las cuerdas Pero Consigue detener Aplicar combo De falconar Roma Sanbar Parece que Tiene la victoria Pero Aparece una figura Encapuchada Ataca Rocky Romero Y termina Descalificación Gana Team Fred Pero Por descalificación Y esta figura Es gracioso No va encapuchado Bueno Con Sí Va encapuchado Tiene puesta La La capucha Él se la Se la baja Y oh vaya Es Black Tiger Es el bueno De Ricky Reyes Que Debuta Bajo la máscara De Black Tiger No sabemos La identidad De De Black Tiger En principio Pero sí la sabemos Y Es curioso ¿No? Porque Rocky Romero Trabajó ¿No? Bueno Aparte de la relación Con Ricky Reyes Siendo compañero de equipo También trabajó Como Black Tiger Entonces Tiene Esta historia ¿No? Este choque Historia Que me gusta Esta adición A Team Laulor A pesar de que Bueno Perdón A Team Filthy No sé por qué Hoy le digo Team Laulor Team Filthy Black Tiger Remata a Rocky Con Tombstone Atacan Con Sinai Empiezan a golpear A sus rivales Al principio El micrófono Bueno Laulor Coge el micrófono Al principio No le funciona Pero Comenta que Está cansado ¿No? Está cansado De Acabar con Rocky Está cansado De Fred Roser Al cual llama Tarren O por Tarren John Es un buen Detallito Que A pesar de que Ha hablado Que ha mejorado Mucho No ha mejorado Nada Y Que Han traído A Black Tiger Nada lo puede Alejar De los cuadriláteros Y el pasado Persigue a Rocky Romero Va a acabar Con él Y por último Presenta Le concede La oportunidad Que Fred Roser Quería Y tendremos lucha En la gira Detonation Entre Tom Laulor Contra Fred Roser Otra cosa Que no me gusta ¿No? Quiero decir Hacen este Momento de presentación Pero ya lo sabemos Desde hace Desde hace Varias semanas Sabemos que va a retar En Detonation Pero bueno Ya digo Las cosas de las grabaciones Y los anuncios oficiales Que no están sincronizados Y Sí Buena promo Queda Tom Laulor Sigue teniendo Una buena progresión Ah bueno Perdón Se me olvidaba Luego tenía un momento Traspastidores En la cual Tim Filthy Empiezan a burlarse Sus rivales Etcétera Etcétera Todos tienen su momento De hablar Y Laulor Termina amenazando A Roser Porque Roser comentó En una promo En una entrevista De que Está tan enfadado Con Laulor De que podría Perseguirla A su casa Y pegarle Enfrente de su familia ¿No? Y Laulor De que Bueno Si intenta hacer Eso con él Acabará Con Acabará Con su vida Que Seguirá siendo Alguien irrelevante Como Hace cinco años No le importa a nadie A nadie le importa Fred Roser Etcétera Muy buena construcción Todo el tema Todo este tema De la rivalidad Y tengo muchas ganas De ver Por si pueden dar Un duelo Mejor que El de 2020 Y por los comentarios De la gente Que asistió Parece que Así fue Pero bueno Quiero mantener Mis expectativas En modo realista Y espero Una buena lucha Entre Laulor Y Roser Lo siguiente Que pudimos ver Es la promo De regreso De Gabriel Kidd Curiosamente New Japan Recortó Todo el momento Quiero decir No querrían poner Un aviso Una advertencia ¿No? Pero quitaron Toda la parte En la que Gabriel Kidd Habla de sus dificultades Viviendo durante La pandemia Y que pensó En suicidarse Pensó En quitarse La vida Todo eso Fue recortado Directamente Dice que quiere Luchar contra Jonathan Gresham En Detonation Gresham llega Y tiene un intercambio De palabras Kidd Dice que lo respeta Mucho Gresham ha traído El Bill Riesling De vuelta Pero que va Bueno Todavía tiene que probarse Contra un talento Británico ¿No? Alguien De un estilo Clásico Como él Gresham Dice que va Bueno No ha estado Echando cuenta New Japan Así que no conoce A nadie Había conocido Al Scoplin Le parece Que tiene talento Y que espera Que Gabriel Kidd Sea igual o mejor Que acepta el desafío Y una promo Que queda bastante Por un momento Queda bastante Heal Sobre todo Cuando dice Que no sé Quién eres El público Abuche a Gresham Y Gresham Sala a corregir Y a decir No Que es que no He estado Siguiendo New Japan Y entonces El público Es como Ajá Vale Entendemos Entendemos El sentimiento Y termina El desafío Ahí en Detonation Y un buen mensaje De Gabriel Kidd Antes de irse Animando a la gente A que si necesitan Ayuda Si está en un momento Malo Si está en un momento Complicado Que busquen ayuda Que hablen con familiares O amigos Para atravesar Esas épocas Que no están solos Y Gabriel Kidd Con buen mensaje Podéis verlo Integrado en Youtube La promo Mucho mejor Que esta parte Recortada Es mucho más visceral Es mucho más fuerte Es mucho más Porque es real Es su situación real Y se abre La comenta En directo Y es un gran momento Podéis verla No recomendada Para aquellos Que estén pasando Por malas épocas Pero Por Como habla En profundidad De algunas cosas Pero Si que Por otra parte Recomiendo Por el mensaje positivo De animar A buscar ayuda Igual que hizo CM Punk Hace unas semanas En Dynamite Se necesita Ayuda Buscarla Siempre Ahí Y dejando de lado Temas serios Para volver A nuestro Wrestling infantiloide Tenemos una Lucha entretenida Bastante divertida Un equipo Que no esperaba ver Y que tenía Todas las ganas De ver Que era Brody King Chris Dickinson Violence Unlimited Uniendo fuerzas Con Daniel García Para enfrentarse A Stray Doc Armin Bateman Misterioso Y Barry Brown Y que decir de esta lucha Que es cortita Divertida Y bastante Y bastante Amena Sorprendentemente Bateman Ejerce muy bien Con su papel De Leader Hill Y El trabajo Misterioso También Aquí Hace un par De breves Apariciones Un par De saltos Cosas así Que quedan bien Pero sobre todo El que carga Más con el peso Barrett Brown Que es otra vez El que tiene que vender No es otra vez La parte débil Del equipo Y oh Dios mío El combo De Bailon Unlimited Con Daniel García Tiene muy buena secuencia Trabaja Muy bien juntos Se les ve Bastante cómodo Y es verdad Que quiero ver Si pueden seguir Ahondando Ahora que no está Chris Dickinson Si pueden llamar A más A Daniel García Para trabajar Con Brody King En Strong Estaría muy bien Hay un momento En el que Bateman levanta A Brody King No puede con su peso Le cuecha Y termina lanzando A Brody Como en un side slam Pero no En un brainbuster Queda brutal Porque cae King De cabeza Madre mía Estuvo a punto De tragedia Pero Uff Que peligroso Pero un gran momento Sin duda alguna Stray Doharmy Ya digo Hace muy buen trabajo Como equipo Todos tienen Bien asignados Sus roles Pero claro El combo De Brody King Y Chris Dickinson Se impone Por fuerza Es una lucha De las que a mí Me gustan De van menos a más Y el final Es de locura Porque coge Brody King Levanta El pobre Barrett Brown Que es una cuarta De lo que pesa Brody King Y lo lanza En Crucifix Powerbomb Hacia afuera A ring Cayendo sobre Misterioso Y Bateman Y todos Vuelven a ring Y al final Es que Daniel García Y Chris Dickinson Y Chris Dickinson Aplica en Piledrivers Muy bueno Ver La energía ¿No? El combo Trabajaban juntos Hubo un combo También a mitad De lucha Que me gustó Mucho Normalmente Brody King Hace esto De que Intenta atrapar En un Boston Crab Hacen el Heart Attack Especie de Heart Attack Y luego Dickinson Aplica un Electro Mientras Brody King Usa un Boston Crab A su rival En esta ocasión También se unió Daniel García Y luego también Hubo El típico momento Babyface De que todos Agarran a sus rivales En una llave de sumisión Un encuentro Muy divertido Y ya he hablado Más de la cuenta De él Creo Pero De verdad Acabé muy Muy positivo De verlo Y otra lucha Que también me dejó Positiva Fue el Main Event Ese Philadelphia Street Fight Entre Suzuki Goon Minoru Suzuki Lance Archer Contra John Moxley Eddie Kingston Y Este es un duelo Este es un duelo Que tenéis que ver Es intentar Hacer Algo Hardcore Pero sin llegar Demasiado Tiene su momento Mesa Tiene su momento Puerta Puerta Tiene su Su Sinai Mucho Sinai Mucho Palo de Kendo Para Que no sepa Lo que es un Sinai Y Si Se pasa Es que Las luchas de Estrón Se pasan bien Se pasan rápido Y esta es esa Demostración De cómo Trabajar bien Sin 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 Hacer Demasiada locura A pesar de que Tiene su momento De locura Hay un momento En el que Se van por la rampa De entrada Pasan la pelea A la zona De Los camiones De producción Detrás del 2300 arena Por un momento Se va Eddie Kingston Archer y Suzuki Atacan A John Moxley Archer se va Un momento Y Eddie vuelve Con un bloque De cemento Lo tira Fuera Casi Que fuera De cámara Tienes que verlo Por el El lateral De la cámara No lo capta Del todo Al momento Pero ves Como le tira Un bloque De cemento Se aparta Archer y rompe Contra Para Y es que Que están Haciendo Fantástico La locura Carrito De compra Cono De 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 señalización Hay un momento En el que Moxley Agarra Una pancarta Del público Pone Utiliza Esto La rompe Y es una Señal de tráfico Tiene toda La locura Que quiere ver Tiene toda La acción De John Moxley Tiene toda La agresividad De Eddie Kingston Tiene Toda La Toda Ese odio Esa Esa Fuerza negativa De Minoru Suzuki Y es el Choque Perfecto De La tormenta Perfecta Echa Encuentro No Que sea El mejor Encuentro De historia Pero es un Encuentro Hardcore De verdad Fantástico De ver Tiene Sus buenos Elementos Tiene También Su Intento De Trabajar Reddy Intentando Relucir A Archer Atacando La Pierna Y pegándole También Con Esquina En la Cabeza Que es Tremendo Al Final Moxley Bueno Comentarlo De la Puerta Saca Una Puerta Y termina Moxley Lanzando Archer Contra Contra La Puerta Estampándola En el Esquinero Con Un Shotgun Dropkick En la Recta Final Moxley Kingston Intenta Rematar Archer Con Byron Crown A ese Combo De Lariat Y Halmelson Suplex Pero Suzuki Saca Moxley Mientras Tanto Parece Que Archer Va A acabar Con Con Eric Kingston Pero El Luchador De IW Consigue Responder Consigue Conectar A Kennedy La Cuenta Quedando Suzuki Moxley Regresa En el Ring Aunque Archer Termina Sacando A Moxley Con Un Big Put Archer Levanta A Eddie Kingston Para El Black Out En la esquina Mientras Suzuki Prepara El Cubo De Basura Un Cubo De Basura Que Habían Sacado Con El Intentar Lanzar A Kingston Y Lo Coloca También Con Un Con De De Señalización Lo Pone De Punta Y Como Odio Mío Que Caiga Bien Que Caiga Bien Eddie Por Favor Que No Se De Y Se Da Más O Menos Así Que Duele Bastante El Golpe Lo Tira Archer En Black Out Sobre Cue Basura Sobre Cono Sobre Sobre Ese Grupo De Cosas Y Terminan Ganando Por La Cuenta De Tremendo El Duelo Todo Lo Que Tenía Que Ser Lo Que Pasa Que Claro Se Diga Que Se Grabó Antes Todavía Hay Gente Que Dice Pero Moxley Está Fuera Acción No Se Grabó Antes Se Grabó El 17 De Octubre Todavía No Había Tomado Una Pausa Para Tratar Sus Problemas Personales Y Eso El Tema Es Que Como Se Grabó En Octubre Pues Ahora Hace Una Promo Archer Diciendo De Que Va Bueno Le Ha Costado Eddie Kingston Con Luchas Titulares Y Que Acabará Con Él En La Primera Ronda Del Torneo EW World Championship Eliminator El cual Se 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 Emitió Se Emitió A Pocos Días Después De Este Evento Entonces Claro En Ese Momento En Aquel Domingo Perdón Quedaba Quedaba Bien Esta Promo Pero Ahora Emitida A final De Noviembre Que Sabemos Que Eddie Kingston Ganó Alan Sarche Pues Queda Como Totalmente Desfasada Y Luego También Amenaza Moxley Por si Llega A las Finales En Full Gear Que Ya Sabemos Que También Cuáles Fueron Las Finales En Full Gear Entonces Si Queda Totalmente Desfasada Esta Promo Suzuki Brevemente Dice Que Son Los Números Uno Cierra Pero Tiene Un Último Momento Eddie Kingston Y John Moxley Con El Público El Público Los Anima Le Vitorea Y Disuelta Un Breve Fuck You Lance Y Se Va Con John Moxley Esa es La Última Imagen Que Tenemos De New Japan Strong De Este Episodio Así Cierra La gira New Japan Showdown Con Bastante Buenos Episodios Con Quizá Los Mejores Episodios Que Se Hayan Podido Ver De New Japan Strong A Pesar De Que También Ha Ten Fantásticos Episodios Con Gran Nivel De Pro Railing Lo Único Malo Es Esta Tendencia Hacer Los Shows De Más De Una Hora De Duración Pero Si Es Pros y Contra También Hay otros Episodios Que No Han Sido Tan Bueno Y Otros Encuentros Que Son Más Saltables Pero En General Bastante Divertido Bastante Divertida Gira Y Brevemente Tenemos El Siguiente Episodio Que Se Emiterá Este 4 Diciembre Que Comenzará La Gira Detonation En El Cual Tenemos Una Cartelera Bastante Interesante Alex Saint Yuya Oemura Contra Jay White En Hikuleo Bueno Es El Mind Event Ese Va a Ser Nuestro Encuentro Principal En Que En principio Iba Estar Chris Dickinson En Estas Grabaciones Iba A Ocupar El Papel De Yuya Oemura Con Alex Saint Parece Que Iba A Tener Algo Con Jay White Pero No Va a Tener Nada Con Jay White Porque Chris Dickinson Está Lesionado Jonah Debutará Contra El Joven Lucas Riley Lio Rush Y Adrian Quest Tendrán Una Lucha Por Pareja Contra Stray Dog Army Bait Mind Misterioso Cual Tengo Mucha Gana De Ver Por Adrian Quest Sobre Todo Por Harmi Entonces Si Me parece Que Pueden Reutilizar A John Fuego John Fuego A Dream Quest Es Una De Esas Adiciones Que Tiene Bastante Futuro Espero Que Le Sigan Dando Tiempo Y El Opener Será La Siguiente Lucha En La Serie De Desafío De Alex Coughlin Que Será Contra Ni Más Ni Menos Que The World Master El Ex Campeón De UFC Josh Barnett Que Gana De Ver Este Duelo La Ver La Fuerza De Coughlin Si De Coughlin Si Puede Igualar A La De Barnett Tengo Muchísimas Ganas De Ver Que Sale De Ese Choque Tuvo Buenas Reviews De La Gente Que Lo Pudieron Ver En Vivo Así Que Si Tengo Expectativas Siempre Comento Quiero Tener Las Expectativas Más O Menos Tranquilitas Pero No Puedo Tenemos Las Grabaciones De Nemesis Que Han Anunciado Bastante Cosas En Detonation Haciendo No Quiero Hacer Spoilers Bueno Es que Lo Ha Publicado Ya New Japan Después De Esa Lucha De Jay White Contra Alex Zane Y Yuya Mura Del Próximo Episodio El Episodio De Este 4 Diciembre Hace Una Promo En Contra De Christopher Daniels Y Tenemos En Detonation Habrá Un Jay White Contra Christopher Daniels Jonah Se Enfrentará David Finley Tras Haberle Atacado En La Gira En La Gira En El Show The Battle Of The Valley Eddie Kingston Se Enfrentará Gabriel Kidd En Manera Individual Ambos Han Lanzado Mensajes En Red Sociales Para Provocar He Visto Algún Mensaje Negativo En Contra De De Gabriel Kidd No Se Que No Está A Actura No Me Pade En Garret Kidd Es Fantástico Talento Y Ha Mejorado Bastante En El Dojo Y Tengo Gana De Que Se Emita Este Duelo El Duelo Que Tendrá Contra Gresham Para Demostrar Para Enseñar A Gente Nuevo De Lo Desafíos Soy Muy Fan De Alex Corley Me Encanta Este Hombre Sobre Todo Su Siguiente Série De Encuentro De Desafíos Será Contra Jared Kratos Así Que Si Hay Mucho Potencial En Esta Cartelera Encuentros Con Gente Que Debutan Con Gente Que No Son Habitual Para New Japan Y Con Posibilidades A ver De Que Hacen Para Esa Siguiente Gira Que Se Grabará In USA Así Que Si Se Vienen Cositas Interesantes Para New Japan Strong Mucho Talento Que Debuta Por Primera Vez Como Dave Dutra Bad Dutito Quien Más Debutaba También Por Aquí No Recuerdo No Recuerdo Que Más Bueno Christopher Daniels Debuta New Japan Strong Que No Es Lo Más Que New Japan Pero Si Un Cartelera Bastante Interesante Estas Grabaciones De New Japan Strong Sobre Todo No Tan Recargada Con Encuentro De Gente Muy Reconocida Así Que Va a Ser Curioso Ver Cómo Organizan Esto Para Las Emisiones De Diciembre Diciembre Enero Porque Recordemos Que Esto Se Empezará A Emitir En No Se Si Lo Terminarán De Emitir En Diciembre O Ya Aprovecharán Dejarán Para Finales De Diciembre Por Tema De Efectividades Etcétera Quizás Se Lo Guarden Para Enero Igualmente Si Veremos A ver Cómo Lo Organizan Cómo Dejan Todo Preparado Y Por Último Dentro De Esta Cartelera Tenemos Una Duda Que Era Clark Conos Y Jordan Clearwater Contra Hiculero y Chris Bay Porque A Clark Conos Le Han Detectado COVID-19 Así Que No Podrá Estar En No Pudo Estar Estos Días Que Iniciaban La Gira De La Comic Con Bueno Comic Con No sé Cuál Era El Evento LA Comic Con Efectivamente Y No Pudo Estar Este Fin De Semana Así Que No Saben Si Llegará Dicen Que Para Participar En La Grabación Necesitará Prueba Negativa No Sabemos Si Llegará Para Grabaciones Del Jueve 9 Diciembre Así Que Bueno Veremos El Estado De Clark Con Y Cuánto Lleva Con 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 La Enfermedad Así Que Si Con Esa Nota Negativa No Quería Cerrar Con Esa Nota Negativa La Verdad Pero Si New Japan Strong Tiene Muchas Cosas Divertidas Preparadas Todavía Bajo La Manga Así Que Os Recomiendo Seguirlo Y Os Recomiendo Más Seguir Arratelo Una Puerta Prohibida De NWI Y Traeremos Muchísimas Cosas Así Que Muchas Gracias Y Hasta La Próxima Hola Hola Arras De Lona Universe Aquí Alex Jiménez Tomando El Testigo En Arras De Lona Puerta Prohibida Para Hablar De Que Si No De Ring Of Honor Wrestling Semana Interesante Para Ring Of Honor Estamos A Las Puertas De Final Battle The End Of Anera Será El Final De La Colaboración De Ring Of Honor En Esta Puerta Prohibida Espero Que No Espero Seguir Aunque Ya con Un espacio 5 Minutos Hablando De Los Últimos Rumores Y Noticias De Ring Of Honor Eso habrá Que Verlo Con Alessandro Pero El Próximo Sábado 11 De Anera Nos Queda Este Episodio Que Hemos Hablado De Ring Of Honor TV Una Semana Bastante Movidita La Semana Que Viene Estaremos Con La Previa Propiamente Dicha Del Show Y Yo Creo Que Antes Del Siguiente Puerta Prohibida Tendremos Una Raz De Lona Classic Pues Alessandro Leonardo Y Yo Hablando De Ring Of Honor Esperemos Que No sea Por Última Vez Pero Ya Van Seis Años Comentando Los Pay Per Views De La Empresa De Baltimore Y Esperemos Que Sean Muchos Más Antes De Meternos A Hablar De Ring Of Honor TV Pues Como Siempre Hay que Repasar Las Noticias Y Hablar De Esta sección Que Llamo Ringo For Por El Mundo ROH Around The World Que Es Lo Que Están Haciendo Los Chicos De Ringo For Independiente Primero Tenemos La Participación De Ringo For Honor En GCW Como Ya Os Dije Va A Ser Un Acuerdo De Colaboración Directa Entre Empresa Finalmente Ha Sido Contratación A Nival Independiente Por Este Cambio Estructural De Ring Of Honor Y Este Fin De Semana GCW Ha Estado Visitando El Estado De Texas Primero En Houston Luego En Dallas No He Visto Ninguno De Combates Simplemente Los Cantos Por Si Quereis Verlo La Noche Del Viernes En El Evento GCW Show High Bandido Que Por El Campeonato Mundial De Ringo Foner Y El Campeonato Mundial De PWG Se Estuvo Enfrentando A Tony Depp En Un Combate Que Parece Muy Potente La Verdad Y Luego La Noche Siguiente En El Show Alive De Brisco Brothers Ponen En Juego El Campeonato En Parejas De GCW Ante Ninja Mack Y Dante León Un Tactín De High Flyers Esto Puede Estar Muy Bien Nos Puede Recordar Esos Combates De De Brisco Brothers Contra Amazing Red Styles Contra Típicos Como De Jumpbacks Contra Este Tipo De Luchadores Más Libios Contra Rapong Y 3K Tuvieron Un Combate Bastante Unos Cuantos Años Bastante Underrated En Ring Con TV Contra Gente Más Pequeñita Es un Combate Potente Y Se Anunció También Que Si The Brisco Retienen El Título El Mes Que Viene Dentro De Dos Semanas En Los Ángeles The Brisco Brothers Estarán Reviviendo Su Rivalidad Por Los Entonces Conocidos Como Villain Enterprises Y Es Que The Brisco Brothers Enfrentar A VCO De En Y Brody King En GCW En Los Ángeles Y Eso Es Una Locura Sobre Todo Si Recordáis Esa Street Fight Que Estelarizó El 17 Aniversario De La Empresa Que Obviamente Si No Sabéis De Que Hablo Os Recomiendo Que Vayáis A Los Archivos De Arrat De Lona Y Recuperéis Esa Review Porque Fue Un Buen Show El Último Bay Ver Antes del Madison Square Garden Ese punto De Inflexión En La Historia De Ringo Fonor Por Ese 17 Aniversario Nos Regaló Un Clásico 60 Minutos Entre Jay Lizal Y Matt Taben Y Un Estelar Violento Entre Pizio Brody King Mark Brisco Y Brisco Así Que Los Chicos De Ringo Fonor Partiéndola Por GCW Tuvimos También A Joss Woods En Este Caso Por All Elite Wrestling Joss Woods Estuvo En Las Últimas Grabaciones De AEW Dark Y Se Estuvo Enfrentando A Sean Spears En Un Combate De Unos 6 Minutitos Que Ha Derrotado No Sale Con El Campeonato Pure Pero Joss Woods Que Ya Está Probando Un Poquito Las Aguas Para Ver Si Puede Encontrar Un Contrato Espero Que Si Woods Ha Crecido Muchísimo Y Creo Que Es Un Talento Interesante Si Nos Metemos En Materia Titular De Kingdom Van Estar También Este Sábado En El Pay Per View De La National Wrestling Alliance Hard Times 2 Este Evento Que Estará En Directo Por Fight TV Y Van A Defender El Campeonato Mundial En Parejas De Ring Of Honor Ante Aaron Stevens Y Kratos Bueno Campeonatos Defendidos Por Empresas Creo Que En W Pega Mucho Con El Estilo De Bennett Y Teyben Como Ya Comentamos Otras Semanas Así Que A ver Que Nos Tienen Preparados Por Aquí Aunque El Plato Fuerte Probamos Decir Del Fin De Semana A Nivel Wrestling Es El Sábado Es Triple Manía Regia Tosh De Triple A La Empresa Mexicana Y El Estelar Por El Campeonato El Megacampeonato Disculpen Vacante Recordemos Tendremos Una Pelea Multiman Con Hijo Del Vikingo Samurai Del Sol Jay Lithal Bobby Fish Y El Campeón Mundial De Ring Of Honor Bandido Se Lleva El Oro A Casa Se Estará Cruzando Contra Viejos Conocidos Como Es El Caso De Jay Lithal Talentos Como Hijo Del Vikingo Samurai Del Sol Y Otro Clásico Ex Campeón Mundial En Parejas Y Ex Talentos De All Elite Wrestling Bobby Fish Así Que Estará Interesante Lo que Hacen Los Chicos De Ring Of Honor Este Fin De Semana Pero Centrándonos En Lo que Nos Interesa Es Final Battle Se Confirmaron Nuevos Combates Y Es Que Saint Taylor Promotions Es Saint Taylor Moses Y Count Defenderán El Campeonato Mundial De Tríos De Ring Of Honor En Final Battle Ante Righteous Vincent Dutch Y Bateman Bueno Según Comate Interesante Me parece Bien Creo Que Coincide Mucho Con La Línea Que Hablamos La Semana Pasada Poner A Talento De La Casa Y Que Mayor Exponente De Talento De La Casa Que Saint Taylor Y Vincent Hay Gente Que Ha estado Hace Años Proyectos Personales De Ring Of Honor Así Que Esto Puede Estar Interesante Dalton Castle También Estará Defendiendo El Campeonato Mundial En Final Battle Su Rival Se dará Conocer Este Lunes En Ring Of Honor Wrestling .com La página Web De Ring Of Honor Se Está Especulando Hablan Que Silas Young Es el Número 3 En Los Rankings Recordemos Que Silas Young Y Dalton Castle Protagonizaron Una Rivalidad Muy Colorida Yo Creo Que Hemos Hablado Algunos Combates Suyos En A Rat De Custodia De The Boys Y Finalmente Dalton Derrota Silas Yo Diría Que Es La Primera Fight Without Honor De La Historia De Ring Of Honor TV Un Combate Para Nada Legendario Pero Bueno Estaría Bueno Ver A Silas Young En Un Single Match En Este End Of Hanera Y En Tercero Y Último Lugar Se Anunció Que En Ring Of Honor Final Battle Hour One Es Completamente Aleatoria Wildcars Que Son Equipos Que Se Hacen De Forma Aleatoria Así Que Bueno Veremos Quienes Son Los Diez Elegidos Para Estar En Esta Antesala De Un Pay Per Que Promete Calidad Y Emotividad A Partes Iguales Pero Yo Decía Que Esto Era Una Semana Cargada Y No Mentía Y Es Que Más Allá De Final Battle El Sábado 11 De Diciembre Tenemos Una Semana Cargadita Con Lo Que Ring of Honor Ha Llamado Road To Final Battle Y Es Que Cada Día De Lunes A Viernes Tendremos Totalmente Gratis En El Canal De Youtube De Ring of Honor Wrestling Un Combate Completo El Lunes Jonathan Gressam Contra Dragon Lee El Martes Dalton Castle Y Duck Draper Contra PJ Black Y Flip Gordon El Miércoles Beer City Bruiser Cerrando Su Realidad Con Caprice Coleman El Jueves Defensa Del Campeonato De Trio Saint Taylor Promotions Contra Violence Unlimited Homicide Dickinson Depen Ojo Que Puede Cambiar La Carterera De Final Padre Con Esta lucha No Sería La Primera Vez Que Violence Unlimited Cambia Una Carterera Poco Tieto Un Pay Per View Y El Viernes EZ3 Se la Verá Con Demonic Flamita Así que Semana Interesante Vamos a ver Combatitos Y Ese Lunes Con Grissom Contra Dragon Lee Puede Estar Muy 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 Potente La verdad Me gustó El combate Que duró En The Experience Hace Un Año Dos Pero Creo Que Tiene Una Mejor Lucha En La Manga Y Aunque Sea Sin Público El Resultado Puede Ser Bastante Bueno Así que Estas Son Un Po Noticias De Ringo En lo que Respecta Ring of Honor TV Pues Un episodio Sólido Como Ya Preveímos The Brisco Brothers Derrotaron A Dan Housen El PCO Un Combate Que tuvo Bastante Parte De Comedia Como Es Normal Con Dan Housen Estaba Viendo A Dan Housen Dije Jope Tío Es Un Tío Tan Bueno Y Que Pena Que Este Lesionado De Verdad Porque Yo Creo Que Cualquier Empresa Se Podría Pizio Sigue Con Su Rivalidad Con Sledge Que Lo Saca A Final Del Combate Y Lo Mejor Es Verdad De Brisco Brothers Ganando Y A Marc Brisco Poniéndose Los Dientes Estos Que Utiliza Como Arma Dan Housen En Las Paletas Donde Tío Un agujero Estuvo Bastante Divertido La Campeona De Mujeres Roxy Defendió El Campeonato De Mujeres The Ring of Delante Gia Scott Buen Combate No tan buena La promo Previa De Roxy Sigue Super Verde Senanta Que Le Cuesta Mucho Hacer Promos Que Lo Memoriza Todo Pero La Chica Tiene 19 Años En El Ring Ya Es Un Prodigio Como Dice Su Catch Phrase Pero Todavía Tiene Que Coger Ese Rodaje En El Micrófono Veremos Si Lo Coge En MLW Donde Se Confirmada O Se Acaba Recalando En All Elite Wrestling Y Puede Tener Una Progresión Mayor Pero Bueno Dicho Lo Cuál El Combate Me Gusto Fue Mi Combate Favorito De Anoche 9 Minutos Muy Funcionales Gia Scott Luce Potente Roxy Que Se Lleva En la Victoria Con Autoridad Por Su Misión Creo Que Ambas Salieron Reforzadas De Esta Lucha Ese Es El Mejor Cumplido Que Le Puedes Hacer No Solo A Luchador Sino A La División De Mujeres Que Tristemente Pintaba Muy Bien Pero Deberemos Esperar Unos Meses A ver Cómo Se Desarrolla En Este Nuevo Ring of Honor Del Metal Abre del Año 2022 Y En El Estelar Ese 3 Se Vaya Con J. Lizal Con Más De 15 Minutos Estuvo Bien Con Más De 3 Estrellas Un Combate Correcto Para Televisión Pero No Termina De Conectar Yo Creo Que EC3 Se Pasa De Intenso Yo Creo Que EC3 Quiere Esto Que No Me Gusta De Que La Gente Hable Tanto En Un Combate Y Jugar Con La Psicología De Lizal No Estaban Con La Historia De Que Lizal Tradiciona The Foundation Porque Sacan Este Clip Diciendo Que Ni Siquiera Le Gusta El Stable Pero Lizal Piensa Que Está Modificado Y Es Como Que Lizal No Tiene La Cabeza En El Combate El In Ring Fue Correcto Lo Normal Que Le Podrías Pedir A Un Episodio De Televisión De Una Empresa Como Ring Of Honor Pero Bueno Al Final Son Las Cosas Que No Me Me De 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 La Tate Tron Y Le Hace Rendir Bueno El Combate Estuvo Correcto Pero DC3 Yo Creo Que Ya Después De Este Experimento De Prácticamente Un Año Podemos Confirmar Que No Terminó De Encontrar Su Hueco En El Wrestling Profesional Por lo Menos En El Televisivo Semana Semana Ahora Si Sólido Episodio Todo Entre Las Tres Estrellas Y Un Cuarto Pasa Muy Rápido La Próxima Semana Pues Pinta Bien También Tenemos A Creed Dickinson Contra Taylor Rush En Un Combate Que Pinta Ser Super Hard Hitting Tenemos A Willow Enfrentándose A Mandy León Por Ver Quien Se Convierte En La Retadora Para Roxy En Final Battle Willow Contra Roxy Estaría Fantástico Pero Siendo Mandy León Agil Sabiendo La Historia Que Tiene Dialur Y Roxy No Me Sorprendería Para Nada Que Mandy León Sea La Encargada De Enfrentar A Roxy Sobre Todo Teniendo Que Mandy León Es Una OG De La División De Mujeres Y Por Último Bandido En Una lucha No Titular Se Las Estará Viendo Con PG Black Un PG Black Al Cual Odiaba Hace Diez Años Un PG Black Que Poco Fue Creciendo En mi Y Un Pili Tuvieron Un Combate En Ring Of TV Que Me Gusto Bastante Así Que Expectativas Altas Para Este Bandido Contra PG Black Pero De Eso Hablaremos La Semana Que Viene Con Que Más Con La Previa Final Battle Y Este Camino Hacia El Último Pay Per View Al Menos En Cuatro Meses De Ring Of Honor Wrestling Con Esto Me Despido Y Dejo Con Mi Siguiente Compañero Aquí En Arras De Lona Puerta Prohibida Que Tal Amigos De Arras De Lona Un Gusto Saludarlo Les Habla Desde México Su Amigo Salvador Chava Rodríguez Una Semana Más De Lucha Libre Cosas A Destacar Digo Esta Semana El Evento Que Va A Dar De Hablar Con Transmisión Internacional Y Demás Es Triple Manía Regia Ya Habrá Tiempo De Comentarlo En La Próxima Edición De Puerta Prohibida Esperemos Que No Haya Ningún Inconveniente Probablemente Fede Alessandro Y El Equipo Cotidiano De Arras De Lona Lo Comenten Den Sus Impresiones Pero Entre Más Visiones Creo Que Genero Un Panorama Más Amplio Cuando Fue El Evento De Big Lucha En Septiembre Igual Cada Quien Dio Su Opinión Y Ayuda Enriquecer Generar Un Criterio Y Obviamente Si Tienen La Disponibilidad De Ganas De Ver El Evento Pues Que Lo Sigan Entonces Ya Que Estamos Con AAA Me Ganó La Máscara De Super Caló A Super Caló Que Quizá Varios Lo Recuerden Por Su Etapa En WCW Un Par De Combates En ECW Y Después Perdió La Máscara Contra Aerostar Hay De Esas Cosas Que Ocurrieron En El Pasado Y Ya Con La Época Moderna De La Tecnología Comunicaciones Se Restringió Era Que Un Luchador Podía Perder La Máscara Más De Una Ocasión Y No Había Problema Porque La Falta De Formas De Comunicarse Hacía Propicio Que El Luchador Tuviera Distintas Fechas Exponiendo La Máscara Y Menciono Esto Porque En El Caso De Super Fly Quizá Varios Recuerden Que No Se Si El Consejo Llegue A Ofrecerle Un Contrato Esta Pegaso Creo Que Por Sus Habilidades Podría Integrarse El Equipo De Los Atrapasueños Los Ex Campeones Nacionales De Parejas Con Rey Cometa Que También Fue Su Compañero En El Real Fuerza Aérea Con Espíritu Negro También Ahora Que Estamos En Temporada De Diciembre Si Quieren Invertir En Un Souvenir De Lucha Libre Y Aparte Son Fanáticos Al Fútbol Creo Que Este Convenio Que Anunció AAA Con La Empresa De Artículos Deportivos Charlie De Sacar Unos Jerseys Mezclando Temática De Lucha Libre Y Fútbol Y De Equipos De Fútbol Conocidos En México Pero Que No Son Del Nivel De Los Grandes Y Creo Que Hay Un Tanto Subjetivo Pero Por Cagallos Blancos Que Son Obviamente Equipos Que Tienen Contrato Con Charlie Difícilmente Iban A Sacar Jerseys De Otros Equipos Que Tienen Ya Sus Convenios Con Marcas Como Adidas Nike Y Demás Pueden Checar La Página De Charlie Los Diseños En General Creo Que Cumplen Ya En El Pasado Charlie Sacó Unas Playeras Temáticas De Cholos Con Star Wars Que Tuvieron Buena Aceptación Pese A Que Cholos Es Un Equipo Podríamos Llamarle Regional Que Lo Mismo Ocurre En Otras Partes Del Mundo Hay Equipos Muy Afianzados Pero En Su Zona No Son Equipos Tan Mediáticos No Todos Pueden Ser Un Real Madrid Barcelona Manchester United En La Cena Independiente Mencionarles Que Falleció Una Leyenda Manuel Galaviz El Vikingo No Confundir Con Hijo Del Vikingo Y Mini Vikingo La Lucha Mexicana No Existe Un Ente Que Regule Los Nombres Y Que Exista Una Comisión De Lucha Nacional Son Cuestiones Regionales En Su Época Fue El Equipo Junto A Renato Torres El Hippie En La Época Del Santo Época De Oro Plata De La Lucha Mexicana Años 60 70 80 Participó En Películas De Luego Tomaban Escenas Que Grababan En Alguna Arena De Provincia O De La Ciudad De México Y No Lamentablemente El Material O Referencia Que Puedo Darles Del Vikingo Es Es Escaso Por La Misma Época Algunas Revisas Que Existen Son Artículos De Colección Cuesta Conseguirlas Y En Material De Video Salvo Las Películas No Hay Más Allá Y Algo Curioso De Muchas Películas Mexicanas De Luchadores Es Que A Veces Por La Falta De Presupuesto O La Oportunidad De Cobrar Más Aparte De Las Secuencias De Lucha Libre Varios De Estos Personajes La Hacían De Dobles Y Bueno Este El Caso Si Quieren Investigar Más A Detalle Les Recomiendo Buscar La Biografía Películas De Wolf Rubinski Un Hombre Que Trascendió La Lucha Con Actuaciones Al Lado De Grandes Actores De La Época Con Cantinflas Con Tintán Y Demás Entonces Descanse En Paz Manuel Calabiz El Vikingo Big Lucha Una Empresa Que En Poco Tiempo Ha Dado Bastante De Que Hablar Ya Tiene Anunciado Su Cartel Para Cierre Del 2021 Y De Lo Que Llama La Atención Del Cartel Que Ojalá Que Ya En La Arena Menciono Esto Porque Habrá Una Lucha En Jaula De Máscaras Y Aunque Suene Como A Chiste Está Programado Microman Ahora En Su Etapa De Independiente Un Hombre Que Ha Dado Mucho De Que Hablar Por Su Estilo Carisma Ya Ha Tenido Un Par De Participaciones Como Independiente No He Podido Ver Sus Combates Me Llama La Atención Que Al Menos Ha Micros Son Más Pequeños Y A Ver Que Pasa No Se Si Lo Quieren Arrojar O Hacer Ese Movimiento Que Pueden En GIF De Escenas De Videos De Las Patadas Que Le Si Aunque Suene Contradictorio Se Nota En Su Accionar Y Commander Un Joven Espectacular Con Un Gran Repertorio En Sus Evoluciones Movimientos Que Tuvo Una Lesión Y No Se Si Ya Está Al 100% O Esté Forzando Su Cuerpo Para Tener La Actividad Porque En Cuestión Independiente Son No Digo No Solamente México También Creo Que En Japón En Estados Unidos Son Bastante Es Complicado Viene Una Lesión Fuerte Que Te Deja Sin Actividad Y No Tienes Una Fuente De Ingreso Y Más En Esta Época Pandémica Que Estamos Viviendo Con Cuestiones Económicas Salariales Entonces Hay Que Estar Al Pendiente De Ese Evento Que Promete Como Lo Ha Hecho Big Lucha En Sus Eventos Previos De Este Año Riot En Monterrey Ya Anunció Su Evento Del 2021 Riña En El Cerro De La Silla Creo Que Si Algo Se Le Agradece Riot Es Que Sale De Lo Común Grandes Combates Ya Hemos Mencionado Eventos De Ellos Estarán Los Boletos En Su Página De Internet Para Que Gusten Adquirirlo Probablemente Va A ser Un Aforo Pequeño Pero Creo Que No De 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 A Riot Entonces Si Tienen La Oportunidad De Ir A Monterrey A Ver El Evento Pues Se Los Recomiendo Y Si No Habrá Que Esperar Un Par De Meses Posteriores A La Realización De La Función Para Poder Verla En Línea Y Un Combate Que Pueden Ver En Línea Gratuito Por Si Quieren Salir De La Rutina De Lucha Estadounidense O De Las Grandes Empresas De Japón De Esta Serie De Funciones Que Ha Estado Presentando El Municipio De Tulancingo Hidalgo Enfocarme En El Combate Principal Que Tuvieron Hace Un Par De Días Ares Y Aeroboy En Contra De Jimmy Y Dariux En Luchando Libre Ya Les Hablé Hace Un Par De Semanas De Tierra De Luchadores Es Una Serie De Funciones Semanales Que Estuvo Celebrando Ahí En Esa Parte Del País En El Estado De Hidalgo Buen Combate Bastante Dinámico Creo Que De Ares De Los Luchadores Más Fluidos Llamativos En Su Estilo Aeroboy Que Se Nota La Madurez De Un Hombre Que Sin Ser Tan Grande De Edad Ha Logrado Madurez Mayor Repertorio En Movimiento Jimmy Que Empezó Con DTU Se Fue A Vanguardia Pero Pasó Aprovechó El Tiempo Para Seguir Entrenando Y Se Nota En Su Accionar Creo Que Darius Dejó Buenas Sensaciones No Estoy Tan Familiar Con Su Trabajo Pero Al Verlo Luchar Creo Que Muestra Condiciones Le Falta Un Poco Más De Volumen Físico Digo Es Normal Está Empezando Es Joven Lo Irá Adquiriendo Sobre La Marcha Pero Ahí Está El Combate Parte Parte Ya Está En Línea En Su Canal Oficial El Combate Que Tuvo Hechicero Al Defender El Campeonato Mundial Completo En Contra De Bárbaro Cabernario Dos Hombres Que Se Conocen Hace Unos Años En 2014 Esa Fue La Final Del Torneo En Busca De Un Ídolo Uno De Los Mejores Combates De Ese Año Se Nota La Madurez Hechicero En Gran Momento Y Bárbaro Cabernario Que Por Esa Mima Cuestión De La Pandemia Perdió Ritmo Subió De Peso No Solamente El No Tengo Nada En Contra Del Luchador Y Aquí Nos Dio Chispazos De Lo Que Puede Ser Inspirado Contra Un Rival Complicado Con Recursos Una Gran Dinámica El Público Emocionado A Una Caída Creo Que Eso A medida Que Está Tomando El Consejo A Últimas Semanas De Luchas De Campeonato Importantes Una Sola Caída Le Da Más Dinámica Puede Hacerse Un Tanto Largo Repetitivo El Formato A Dos A Tres Caídas En Este Tipo De Combates Vimos Acciones Fuertes Patadas Y Demás Retiene Hechicero Y Deja Abierto Creo Que Me Gusta Una Revancha Pero Creo Que Va Más Encaminado A Ver Su Trabajo En Contra De Último Guerrero Que Bien Trabajado Podemos Ver Una Lucha De Máscara Contra Cabellera Ya Sea A Corto Plazo En Marzo Para Homenaje A Dos Leyendas O Si Deciden Extender La Rivalidad Para El Mes De Septiembre En la Función De Aniversario También En Estos Próximos Días Cosas A Destacar El Debut De Los Minijemelos Diablo En La División De Los Micro Hablamos De La Salida De Microman Un Elenco Bastante Corto Por Conseguir Gente De Esas Características Físicas Que Decidan Luchar Y Estos Minijemelos Diablo Son Hermanos Adoptando Un Personaje De Gran Tradición Estaban Los Gemelos Pantera En Tamaulipas Que Llegaron A La Ciud De México Con Visiones Con Ese Personaje De Los Gemelos Diablo Y Ahora La Versión Micro Creo Que Tiene Posibilidades De Trascender Un Torneo Más En El Consejo Que Puede Hacerse Repetitivo Pero Creo Que A su Favor Tiene La Talidad De Las Luchas El Apoyar Talento Tendremos Una Eliminatoria Por El Campeonato Mundial Medio Y Quien Era El Poseedor Era Uno De De Los Integrantes De La Nueva Generación Dinamita Decidieron Salir Ahorita Están Con AAA Y Un Par De Funciones Independientes Van A Encontrar Un Nuevo Campeón Y Creo Que Lo Vamos A Estar Viendo En Semanas Previas Van Alternar Al Parecer Funciones Con Transmisión En Línea Y Funciones Que Se Graban Y Posteriormente Las Tendrán Al Aire Mencionaron El Sexto Para El 25 De Diciembre Viene El Ton La Gran Alternativa Un Luchador Consagrado Veterano Acompañado De Un Nuevo Talento Hay veces Que No Tan Nuevo Pero Gente Que Ya Lleva Tiempo Trabajando En Las Primeras Luchas Y Este Es El Impulso En el Push Para Tener Mejores Sitios Entonces Hay Que Estar Al Pendiente De Cómo Van A Ser Estas El Disliminatorias Y Ya De Función De La Semana Que Pueden Verla Quiero Pensar Completa A Través De Facebook Hay Un Dicho No Si Lo Han Escuchado En Su País O Se Lo Menciono Aquí México Que León Piensa Que Todos Son De Su Condición Y Es Guarena Coliseo De Ciudad México Y Este Inmueble Que Entre Su Gran Historia Tuvo Como Entrenador A Uno De Los Mejores Profesores De Lucha Libre Profesional En México A Coctemo Que El Diablo Velasco Gente Como El Perro Aguayo Daniel López El Satánico Que Siguen Activo Shocker Máscara Dorada Gran Metallic Que Lo Ubican Por Su Etapa En WWE Que Les Recomiendo Si Desean Verla Que Adelante En 10 Minutos Que No Pasa Nada Son Cuestiones Técnicas Que Ahí Se Alarga Un Poquito La Narración Amena Un Tanto Popular Más Desenfadada De Lo Que Podemos Escuchar Al Estilo Clásico Del Consejo Los Primeros Combates Con Gente Local Omar Brunetti Joker Gran Kenud Que Cumplen Gente Que Se Nota Que Y Sin Menospeciar Su Trabajo Que No Se Dediquen A La Lucha De Tiempo Completo O Eso Creo Yo No Los He Tratado Porque A veces Es Complicado Dedicarse A la Actividad Totalmente Y Tratan De Llevar Su Carrera Profesional Junto Con Otras Actividades Para Lograr Un Sustento Y Ya En Los Combates Principales Con Gente Conocida Un Mano A Mano Entre Lluvia Y Silueta Curiosamente Lluvia Fue Quien Más La Apoyó El Público A Pesar De Que Silueta Era La Mujer Local Al Ser Originaria De Guadalajara Un Combate Entretenido Gana Lluvia Y Eso Le da una Oportunidad Por Los Campeonatos De Silueta Que Estar Exponiendo El Campeonato Nacional Femenil El Campeonato De Occidente Y El Campeonato De Querétaro Una Sola Lucha Próximo Martes 9 De La Noche Horario De Centro De México Si No Se Queda Grabado Youtube Para Que Lo Puedan Ver Combate Semifinal Regresaron La Una De País Con El Consejo Junto Mefisto Que Tuvieron Una Gran Etapa Por Equipo Superaron En Una Forma Un Tanto Polémica Los Finalizas Del Torneo De La Leyenda Azul 2021 Atlantis Junior Soberano Junior Un Combate Bueno Para Cerrar La Noche Y Creo Que En General Sin Ser Obviamente No Estuvo Al Nivel De Lo Que Vimos En La Arena México Del Torneo La Leyenda Azul Pero Es Un Buen Equilibrio Entre Gente Estrella Relevante Del Arena México De La Capital Del País Y Gente De Provincia Los Invito A Que Revisen Mi Columna Semanal Entre Máscaras Guantes Y Tatame En Tuplandejuego .com.mx Hablo De Distintos Temas Por Lo General Martes O Mi Mi Material Para Que Lo Chequen Y Ya Está La Venta Mi Tienda En Línea En Amazon Olvidemos Del Circo Maroma Y Teatro Diez Perfiles De Luchadores De La Época Contemporánea Hijo Del Santo Fabiapache Octagón Con La Cuestión De Que La Audiencia De Arras De Leona Es Bastante Amplia Que Nada Más Está Disponible En México De Momento Así Que Si Les Interesa Y Como Regalo Navideño Pueden Contactarme Directamente Algún Envió Al Extranjero No Hay Mayor Problema Y Como Extra Pues Llevar La Dedicatoria Personalizada Del Autor Agradezco La Buena Respuesta Que Ha Tenido El Material Y Como Exclusiva Spoiler Creo Que Si Sigue Este Apoyo Por Parte De La Audiencia Podemos Sacar Más Libros Al Ironizar Un Poquito De Las Cosas Abrazo Fuerte A La Distancia Y Que Siga La Lucha Saludos Ahora que lo mencionas he recordado un spot que no mencioné De John Wayne Murdoch contra Merck Que Murdoch directamente tiene un cuchillo O sea Tiene como una navaja en la mano Y va a cuchillar en la frente O sea Es trabajado todo O sea Le va a abrir solo una herida No es que lo vaya a apuñalar Pero está ahí con un cuchillo Al lado Porque están Entre La gente Entonces está sentado ahí al lado de una señora Que dirá Pues que he venido a ver acá Un tipo apuñalando al otro en la cara Pero Es parte del deathmatch señora ¿A qué ha venido usted? ¿Qué pensaba que era ACW? Me encanta Me encanta pensar en eso O sea En No sé Un tipo que lleve a la novia O algo ¿Viste? Ah Vamos a ver Wrestling acá Hay algo cerca de casa Estamos en Chatanuga Nunca hay nada Me imagino yo Que Chatanuga No debe haber mucho No sé Y vas Y termina viendo a Hoodfoot Contra la Fatu Shield El tipo ahí Dejando un rastro de sangre en la pared Todo muerto Un rastro de sangre en la pared Un rastro de sangre en la pared Un rastro de sangre en la pared Gracias.